La Guardia Civil interviene más de 190 kilos de angula en el puerto de Algeciras. Han sido detenidas dos personas. Es la mayor incautación de este especimen realizada en un puerto de Andalucía. Podrían haber alcanzado un valor de mercado de más de 250.000 euros. Organizaciones criminales compran a través de intermediarios españoles angulas para sacarlas de contrabando a través de los distintos puertos y aeropuertos de España. Su destino son piscifactorías de China, donde las engordarán durante un año hasta convertirlas en anguilas para venderlas entonces en el mercado chino. Y sobre todo exportarlas a Japón, donde la anguila es un plato nacional. Y sobre todo exportarlas a Japón, donde la anguila es un plato nacional.